Y lo sentimos todo, claro. Vamos a abocar la figura de una mujer que transitó por los escenarios de los teatros del Río de la Plata, que filmó casi 19 películas y que debutó en 1922 y que murió el 7 de abril de 1947. Estamos hablando de la señora Elsa O'Connor. Horacio O'Connor, conocido amigo de tantas horas de televisión, nos acompaña aquí para evocar a su mamá. Murió cuando él tenía 19 años. Exacto. Y está aquí con dos amigos de la profesión de Elsa, Ricardo Pasano. ¿Cómo está Ricardo? Encantado de hablar. Es un placer. Y la señora Lidia Lamesón. Lidia, un gusto enorme tenerla aquí en nuestro programa. Vamos a ver el informe que tenemos preparado y después hablamos. Era obsesiva en su trabajo. No importaba cuántas veces había representado una pieza. Siempre se empeñaba en buscarle nuevos matices a su personaje, profundizar en él y perfeccionarlo. La gata, de Rino Alesi, fue una de sus grandes interpretaciones. La había estrenado en 1946 y un año después la llevó al Teatro 18 de Julio de Montevideo. Allí se le ocurrió incorporar un realismo desbordado a la escena final de la obra. Rodar por una escalera y caer sobre el escenario. A las pocas funciones, el apasionamiento le hizo golpear fuertemente su cabeza contra un piano de cola. Ella no le dio importancia a las molestias que posteriormente empezó a sentir. Fatiga, fuertes dolores de cabeza, pérdida de la estabilidad. Por fin, aceptó consultar a un médico. Las radiografías ordenadas revelaron que padecía una conmoción cerebral irreversible. Se la operó de urgencia, pero el 7 de abril de 1947, sin recobrar el conocimiento, Elsa O'Connor, una de las actrices trágicas más importantes de la escena nacional, dejaba de existir. Había nacido en Buenos Aires en 1906. Desde muy joven llegó al teatro movilizada por una vocación auténtica. Se incorporó al elenco del Teatro Marconi para interpretar en 1922 el rol protagónico de Manuelita Rosas en la compañía de Amalia Sinisterra. En la pieza Criminales de Fernando Grugner compartió el escenario con Blanca Podestá y muy pronto, por su profunda convicción dramática, se la ubicó merecidamente junto a Angelina Pagano, Camila Quiroga y a la mencionada Blanca Podestá, quienes por entonces estaban consagradas como las grandes de la escena nacional. En 1943, Elsa O'Connor fue galardonada como la mejor actriz dramática del año por su labor en Himeneo, de Burdell. En 1944 estrenó Celos, de Bernil, y luego Luz de Gas, de Hamilton, con la que alcanzó un éxito clamoroso. Éxito que también la acompañó en La Malquerida, de Benavente, y En Odio, de Teófilo Larriera. El cine la requirió con cierta frecuencia. Participó de 19 películas, aunque ninguna de ellas la mostraron en la plenitud de su capacidad interpretativa. Era de las actrices que crecían con la presencia del público, que no recibían el mismo estímulo ante la frialdad de una cámara. De ellas se rescata su capacidad, su profesionalismo. Se dijo que fue una mujer que vivió tormentosamente, que era inestable, pasional, desgarrada. Aquel golpe contra la pata de un piano la lesionó gravemente, aunque ella porfiadamente siguió interpretando la gata. El 7 de abril de 1947 la retuvo la muerte en un sanatorio de Montevideo. Tenía un enorme talento, la admiración del público, y no hacía mucho había cumplido 41 años, la edad justa para aunar madurez y temperamento. Horacio, qué apasionamiento el de tu madre, qué impresionante. Había cierto descontrol, porque no tenía técnica para nada, vivía a los personajes de tal manera. Yo tengo un par de anécdotas, una de Nimeneo, donde se sacó el programa municipal, que hacía una paralítica toda la obra en silla de ruedas, y al terminar mi padre tenía que darle masajes en las piernas para que pudiera caminar, porque ella me decía, vos me pinchás de la cadera hasta los pies, y no siento nada, las piernas muertas. Qué bárbaro. Sí, sí. Se posicionaba. Tremendo. Y otra anécdota, que no me pegué un susto bárbaro, fue cuando hacía la luz de gas. Toda la obra concentrada, que al final revienta con un ataque de histerismo, cuando se entera de todo lo que era el marido. Sí. Y un día voy al camarín, yo cuando termino la función, y la encuentro en un yeslón tirada, papá al lado. Yo creí que era un ataque de nervios. Le decía, ¿qué pasó? Me pegué un susto bárbaro. Y me dice, no, todos los días queda así 10 minutos hasta que se lo va a pasar. Bueno, qué entrega. Como que se haría en el trance, ¿no? Traía todo lo del escenario al camarín. Era fantástico. Además, una emoción. Se te han llenado los ojos de lágrimas. Sí, un poco. Tenía una emoción a flor de piel extraordinaria. Ah, sí. En primeros planos, no había que ponerle colirios como las estrellas de esa época. No. Las lágrimas brotaban solas. Claro, lágrimas postizas. El cita se emocionaba y regalaba lágrimas. Sí. Vos lo sabés bien. Sí, sí, lo sé muy bien. Sí, sí. Era extraordinaria para emocionarse en cámara. Además, además pasaba otra cosa con Elsa. No solamente en la función se entregaba, en los ensayos. Ah, también. Yo ya a veces tenía que decirle, conténete Elsa porque no estamos en la función. Estamos ensayando. Y ella quería ensayar como si estuviera en la función. Quería ensayar como... Exactamente. Yo era casi una debutante cuando empecé con Elsa. ¿Vos te acordás? Sí, sí, sí. Que yo casi recién debutaba. Ella era una primerísima actriz. Y la conocí tanto en esa forma de trabajar, como bien dice aquel informe, de una manera obsesiva, que yo sabía que Elsa tenía que no tener ese final que tuvo, pero que algún día iba a tener un accidente porque no podía trabajar de otra manera. Sí, no había límite. Además, lo curioso de Elsa es que tenía dos facetas. Eso, eso me gustaría que lo contara. Una era su personalidad en el escenario tan temperamental, tan trágico, y otra era su personalidad en el camarín. Sí. Una mujer de una sencillez, de una calidez enorme y además una espléndida ama de casa. Muchas veces llegaba al teatro y me decía, ¿a vos te parece que estas son manos de la actriz? Vengo de remover la tierra porque estoy sembrando y estoy poniendo gajos y poniendo cosas en mis plantas. Sí, sí, sí. O si no venía con las manos cortadas porque estaba cocinando. Sí, sí, sí. Y era una muchacha, claro, que tenía dos... Dos, dos, dos formas de... No dos formas de vida, que tenía una doble personalidad. Sí, claro, está bien, claro. Y de una calidez enorme en el camarín y de una calidad enorme en el escenario. Una gran estrella que no había olvidado su rol de madre, de ama de casa. No, 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 para nada, no. Sí, ya vivía para su hijo. Contanos un poco de esa intimidad, Horacio, de tu casa. Bueno, mirá, como madre, todo. Todo, dulzura, ternura, me daba todos los gustos, vivía por mí, una excelente ama de casa, una excelente compañera para mi padre. Cuando le dijiste que quería ser actor, ¿qué te dijo? Bueno, yo en ese tiempo había llegado casi a quinto año industrial. Ajá. Y le dije, mamá, papá, yo no sigo, quiero ser actor. Los genes empezaron a hacer fuerza de adentro. Y se miró a los dos y... Y bueno, hijo, que Dios te ayude. Claro. No pudieron hacer otra cosa. No, está bien. Y entonces empecé, empecé en dos o tres películas y después falleció y seguí por la vida. ¿Alcanzaste a hacer algo en común? No, no, no. Con mi padre sí, pero con ella nunca. Con ella nunca, ¿no? Iba a hacer aquella famosa gira que estaban planeando con papá y conmigo en el elenco por Centroamérica, Estados Unidos. Pero se cortó, por lo que todos sabemos. ¿Y Ricardo, vos qué recordás? Yo tuve la suerte de trabajar con Elsa en dos películas inolvidables. ¿Qué voz la de Ricardo? Donde la conocí a Elsa, como bien dijo Lidia, no solamente como una gran estrella, dramática, de potente temperamento, sino como una humilde, extra. Era una del montón. No tenía aires de estrella. Ah, no. Y valía tanto. Me acuerdo que un día en el camarín yo estaba haciendo Se abre el abismo, hacía mi madre, y me dice, Ricardito, ¿tú no has hecho teatro? Digo, no, el cita, yo todavía no, y tiemblo de pensar el día que debute. Me dice, ¿te gustaría ser la dama de las camellias conmigo? Nada menos que Armando Duval. Ah. Durante una semana no pude dormir. Sí. Ella es prima hermana de mi mamá. Claro, aparte de imparentesco. Somos primos segundos. Somos primos segundos. Claro. Ahora, una mujer esencialmente de teatro. Sí. Que le gustaba el escenario, el contacto con el público. Sí, 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 sí. Hablaste de Se abre el abismo. Sí. Hay una anécdota que, hay un momento que los hijos tenían... Había una muerte. Sí. Y tenían miedo de dejarla ir al pueblo para que no contara. Era una viejita y tenía 38 años. Era una viejita. Sí. Y entonces ella, para demostrarle que no iba a hablar, se quemaba con un tizón ardiendo que se acababa de la tufa, se tenía que sellar la boca. Esto era el argumento de la obra. Sí. Y al principio, sentía el calor de la cara. Y se veía que el director decía, no, Elsa, hace nota, hace nota que tiene miedo. Primero quisieron hacerlo con hielo sintético para salir a humo. No, no. 14, 15 veces, y mamá, ya al final, ya. Vamos a filmar. No, vamos a filmar. Viene a filmar la filmación, se lo rimó hasta acá y se hizo una llaga. Como se, como se. Eso era él. Es extraordinaria en La Madre de Se Abre el Abismo. Exactamente. Era Elsa, era impresionante. Hay mil. Es impresionante. Una última, una última cosa. ¿Te recordás en el teatro, viéndola en el teatro? Sí, sí, sí. En esta, La Gata, que digamos... La Gata, Luz de Gas, Luz de Gas. Muchas cosas. Bueno. Yo ya grande, Sí, sí, 19 años. Sí, 17. Yo tuve la triste misión de recibir sus restos. Claro, la Asociación Argentina de Actores me encomendó que fuera al puerto y fue un momento muy terrible para mí porque además parece que todo se había conjugado. Era un día frío, gris, nublado y ver llegar ese barco con Cachito ahí en... No sé, me provocó una angustia muy grande sobre todo habiéndola conocido a Elsa y sabiendo, sabiendo que su muerte fue provocada por su realidad. Por su realidad. En nombre de los actores argentinos a ustedes dos los felicito por brindarle al público este homenaje a Elsa O'Connor que es la verdad de nuestra profesión. Hay muchos globos que infla el teatro y la televisión pero Elsa es la verdad. Está bien. Una de las grandes actrices de toda esta semblanza tan linda. Al contrario, los agradecidos nosotros que hayan compartido entonces y hayan permitido pintar una semblanza más perfecta. Precioso todo. Además, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ya volvemos. Fue un fenómeno único. En 1932 más de 200.000 toneladas de cenizas volcánicas llovieron sobre General Pico en La Pampa.